Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un gameplay más de Tiny Gladiadores chicos Vamos continuando aquí en el juego, vamos a empezar ya con el nivel 31 para ir a nuestro nuevo coliseo y enfrentarnos ante un nuevo jefe chicos He estado jugando detrás de cámara, básicamente ya estamos en el nivel número 25, me he logrado avanzar un poquito más Así que esperamos que en este caso las cosas sean un poco más fáciles y empezamos con mi ataque sorpresa Bien, mi ataque sorpresa siempre va siendo, wow, siempre va siendo de momento utilizar la nubecita que aparece en el lado detrás del otro Bien, perfecto, ok, le dimos aquí, miren ustedes que tengo unas nuevas dagas y también un nuevo casco Que hemos ido jugando y hemos ido mejorando, listo, así que perfecto, vamos a ver contra quien nos toca esta vez Venga, vamos para el nivel número 32, muy bien Vamos, uy, este, este, tiene un arma bastante buena, vamos por aquí y empezamos, a ver Bien, empezamos con esta, saltamos por aquí, bien Esperemos que cargue la nubecita y la utilizaremos, eso, sí señor Venga, 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 lo tenemos, lo tenemos, oh Venga, vamos en dos estrellas, vamos en dos estrellas Ya, ya no nos ganamos las tres, pero bueno, uff, casi hacemos las tres estrellas, casi Pero nada, está bien, está bien, hemos mejorado bastante Por lo menos somos un poquito más rápido y le estamos ganando más rápido, listo Ok, pasamos el nivel número 33, excelente chicos, venga, estamos a tres niveles de llegar y a ver contra quien nos toca Oh, venga Bueno chicos, aquí hemos vuelto nuevamente, miramos un pequeño video para poder recargar la energía Me parece que el juego está bien en cuanto a publicidad, está bien, o sea, la publicidad se utiliza y te sirve bastante O sea, eso le abono realmente al juego que se puede jugar, o sea, tú puedes ver la publicidad, listo, los creadores pueden ganar su dinero y todo esto Pero, venga, vamos por aquí, Dios, 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 pero, oh, shit, me va a matar, no, no, lo tengo, lo tengo ya Bien, perfecto, pero entonces chicos, o sea, podemos nosotros ver publicidad y recibir cosas productivas a cambio Por ejemplo, en ocasiones se puede, wow, nivel 26, en ocasiones se puede duplicar lo que ganas Y en ocasiones como estas podemos nosotros recargar nuestra energía sin tener que esperar un tiempo de una hora, dos horas para que vuelva y cargue, ¿no? Bueno, vamos a utilizar esta ayuda, a ver, yo creo que en el daño, muy bien, perfecto Cada que accedemos a un nuevo nivel nos aparece una ayuda como una potencia, ¿no? Así que nada, bueno, eso realmente, oh, me ha parecido muy, muy chévere, por eso llegamos en este nivel Y vamos aquí, empezamos como siempre atacando por detrás, saltamos por aquí, pa, 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 pa Venga, 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 ahora este por acá Por acá, por acá, por acá, muy bien, perfecto, perfecto, perfecto Oh, tiene una buena arma, pero, pero, venga, pero, pero, Dios, no, 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 no No quiero que se me pasen de las dos estrellas, no quiero, oh, shit Este está un poco difícil, venga, una estrella, pero bueno, no importa Una estrellita, pero no importa, chicos, experiencia, 2400, muy bien Y ya estamos cerca, creo que ya nos toca A ver contra quién nos toca, chicos Sí, señores, se ha desbloqueado el nuevo coliseo, el nivel 35 Eh, a ver, vamos a jugar, pues, a ver contra quién nos toca A ver, aquí vamos, chicos Vamos a ver quién es nuestro nuevo personaje Oh, un Yeti Hacemos un muñeco de nieve, dice Venga, nos vamos con todas, chicos A ver Ya Perfecto Quiero, quiero ganarle la primera Venga, 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 vamos, vamos, vamos Venga, Yeti Venga, que vengo con todas, chicos Vengo con toda Ok, ok Venga, venga, perfecto, perfecto Oh Venga, venga Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Bien, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No hay que rendir, no hay que darle tiempo No hay que darle tiempo, porque con eso creo que me congelaría Uh, uh Venga, lo tengo, casi lo tengo Dios, 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 Dios Venga, venga, con toda Con toda Sí, 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 nada Sería imposible que me gane aquí Oh Wow, le ganamos Sí, señores Pero miren que ya me tenía a 3190 Dios mío Le ganamos al Yeti Bien, este es el nuevo personaje Vamos a ver cómo continuaría la historia Venga, de momento no hay mucho que decir Eh, pues nada, chicos Le ganamos al Yeti Y tenemos esto por acá Wow, tenemos una nueva arma Vamos a irla a cambiar automáticamente A ver Eh, recordemos que podemos vender Esta en el 826 La vamos a vender Por dos diamantes Bien Y ya Tenemos 2746 de fuerza Y estamos ya en el nivel número 35 Chicos, pues venga Vamos a ver en esta ocasión Este nuevo gameplay por aquí Espero que les haya gustado No se olviden de apoyar el video con su like Me queda de tarea volver a jugar Estos otros niveles Los cuales les he pasado O en una estrella Por ejemplo, el Divin 34 Volverlo a jugar Volver a jugar también el de Yeti A ver si por lo menos hacemos dos estrellas Eso me va a dar experiencia Y voy a aumentar de nivel Para mejorar un poquito más Así que los espero a ustedes En un nuevo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!